Muy bien, continuamos con estos pequeños tutoriales de Acquia, este es el segundo en el que vamos a ver cómo podemos pasar nuestro sitio al idioma español, en el primero acabamos de ver cómo instalarlo, y como podemos ver aquí en la ventana del panel de control de Acquia, podemos ir a nuestro sitio, recuerda que lo dejé con el puerto por efecto, por lo tanto accedo al localhost 2.8082. Mi nombre era Charlie y la contraseña, y en el cual ya podemos acceder al administrador del sitio Drupal, recuerda que está en inglés, por lo tanto pone administrador como administrador, y podemos darnos cuenta de que también pone un mensaje sobre Acquia, que realmente no nos interesa, o por lo menos a mí no me interesa para nada, te voy a enseñar primero cómo quitarlo desde modules, en construcción del sitio SiteBuilding, tenemos los tres módulos, dos de momento, que son los responsables de ese mensaje de ahí, lo voy a destilar, hay que hacerlo uno a uno, y ahora ya el mensaje de Acquia no aparece más, he vuelto a la ventana del administrador, y ahora para comenzar la traducción, perdón, clic en Módulos, tenemos que habilitar dos, que son los encargados de la traducción, que no vienen por defecto habilitados, Locale, se escribe como está aquí, y Content Translation, estos dos de aquí, estos son los módulos que para comenzar tienes que instalar, Content Translation, y Locale, guardo la configuración, y ahora al regresar en Administrador, vemos como en SiteBuilding, en construcción del sitio, se ha habilitado la traducción para la interfaz, algo que por defecto no venía visible, ahora lo que tenemos que hacer es, recuerda que como te dije en el primero, tengo el idioma español, descargado de la página de Drupal, lo descomprimo, y aquí tengo los mismos archivos que solemos hacer siempre, cuando instalamos Drupal. Lo que tendremos que hacer ahora sería, reemplazar estos archivos dentro de nuestro sitio creado con Acquia, si por ejemplo en Modules, tengo exactamente lo mismo en uno que en el otro, en este caso el peculiar, Acquia ya recuerda que agrega una carpeta con su nombre, en el cual incluye otros módulos, y recuerda la instalación de Acquia, tu nombre de usuario, Site, sí, aquí están los mimos, más la carpeta de Acquia, lo que tendría que hacer ahora es, como hacemos siempre, ingresar aquí adentro los idiomas de la traducción, el problema es que yo estoy en Windows XP, y si arrastro la carpeta de la traducción del idioma español, lo que hace es, me reemplaza el contenido del módulo, si estás en Windows Vista y 7, lo que tienes que hacer es, ingresar todas estas carpetas de aquí, y cuando te pida la opción le pones mezclar, yo si lo hago en XP, me reemplaza el contenido, y como supongo que hay muchos con XP, les voy a explicar, aquí tienes básicamente dos maneras, o hacerlo uno por uno, translation, hacia aquí, hacia aquí, perdón, etc., o a través de un programa que es lo que voy a hacer yo, que se llama Free Commander, que es gratuito, aquí en el panel de la izquierda, voy a navegar hacia mi sitio de Acquia, esto es lo que tengo dentro del directorio que instala Acquia, y aquí son los módulos que tengo de la traducción del idioma español, breve repaso, la izquierda es donde está la carpeta Modules del sitio correspondiente a Acquia, a la derecha es la carpeta que contiene las traducciones descargadas de la página de Drupal, lo que voy a hacer ahora es, los voy a seleccionar todos, y los voy a desplazar hacia la izquierda, o también podemos estar un nivel por encima y simplemente hacer esto, por lo tanto ahora ya tengo la carpeta en el lugar correspondiente, perdón por el tiempo quitado si usas Vista o 7, pero en XP esto es lo que sucede y sé que hay muchos que lo tienen, recuerda que si estás en Vista o 7 lo único que tendrías que hacer es mezclar, ahora vuelvo a la página, voy a ir a traducción de la interfaz, por defecto solo está el idioma inglés habilitado, voy a importar, y aquí me pone agregar un lenguaje, clic en él, aquí tienes la ruta, ahora lo único que tendría que hacer es seleccionar el idioma español, Spanish, español pone, clic en agregar, y tienes que ver el desplazamiento de la barra, si no ves esa ventana es que algún paso te has salteado, ahora aparece el idioma español, pero no por defecto, por lo tanto lo voy a seleccionar, y voy a guardar la configuración, y ahora el sitio de Drupal de Acquia pasa a estar en idioma español, como puedes ver, ya no pone más administrador, pone administrar, y ahora vemos exactamente igual que si tuviéramos un sitio de Drupal descargado de la página de Drupal con el idioma español.